ya tenemos el vídeo que pronto va a salir en mi canal oficial amaría hdb está muy pronto va a salir este vídeo donde mostramos cómo sacar cría paso a paso desde cero desde que tenemos la hembra aquí y el varón aquí nos juntamos desde que hicieron el nido desde que estaban en los huevos desde que sacaron la cría desde que nada hasta donde le dimos limita la evolución de la cría como se evolucionó en todo de un periodo de cinco días entonces para los oyentes para que tengan su es impecable siempre con su brillo suporte y sepan cómo tener una raza nueva y garantizada tú me entiendes por eso vinimos con más temas y vamos y vamos y vamos a seguir mintiendo muchos vídeos como de mentir a las personas que dicen que como con el tubeta guapo y como y también vamos a hacer un vídeo desde que saca la cría a la luna llena de que que eso favorece ese vídeo pronto para canal de amarillo lo que favorece mucho sacar cría que el clima está bien caliente pero no lo diga pasa el vídeo no lo diga con detalle porque para el vídeo que el próximo que viene vamos a hablar de por qué hay muchas personas que hablan de cómo sacar cría con la luna llena si hay temas que usted quiere saber que en debatir usted no lo deja en los comentarios que siempre aunque ustedes vean que no le respondemos a la mayoría siempre tomamos en cuenta las opiniones de ustedes siempre estamos moviendo y viene primero se va a currar antes de quitar la mera antes de quitar la mera acaba de ocurrirle un accidente pensamos que se enchivó ahí la paloma menos recatala se cayó también quiero decirle hay muchas personas que no más ven en los lados malos de los vídeos de nosotros pero yo no miran lo bueno que estamos entreteniendo el público a la persona para que aprenden y se eduque me entiendo como esta paloma se cayó y ahora mismo ya esa paloma de enano no es de la anteriormente ya de la si ya él sabe que también y mañana la mente está criando paloma lo ya fácilmente creo que se le dio un mensaje también muy importante quiero mandarle a josé la luz que vi que nos subió a su página como un ejemplo de que quería acabar con el mundo de beta está bien entendemos que hay personas que se ofenden cuando usted está echando la verdad porque gente que es gente que son sensible y en verdad es maltrato animal yo entiendo una disculpa para ti josé la luz que nos cogiste de ejemplo para hacer eso también le pidimos disculpas a todo aquel que se ofendió por que sabemos que se ofende mucha gente cuando venga echan todo está peleando entonces nosotros en ese momento estábamos equivocados y entendemos que estuvo mal y por eso estamos pidiendo disculpas el día de hoy pero otra cosa también que tú eres político tú también tienes que saber decir no puede tapar el sol con su dedo hay cosas más importantes que está pasando en el país de verdad estamos mal le matan a tu animal ya quitamos eso y no vamos a repetir esa acción pero quieren tirar de mucho a los betas porque saben que los betas son unos muchachos que se están entreteniendo pero a los gallos no les tiran porque saben que son de impuestos entonces nunca nunca quiera tapar el mundo nunca quiera tapar el sol con un dedo y usted sabe que la basura en este país todavía está muy vaina traten de hay mucho más temas en el país de cual hablar que de uno simple me entiendo me quiero dejar vaina no es cierto porque está bien entendemos que él se ofendió por lo beta pero yo me ofendí yo me ofendí cuando me supe que el galón de aceite subió de 700 a 900 yo me me ofendí nadie yo no vi que ningún político salió a defender que los precios estaban elevados de una manera brusca entiendo así como se ofendió por ver los dos beta peleando yo me ofendí con este aumento que le han hecho al combustible a la comida que es lo que me duele hay gente que dicen que no cae la cerveza gente que no piensan para 170 por una cerveza mira cerveza ponganla 500 si ustedes quieren los cigarros ponganlo a 100 pesos si ustedes quieren pero el pan ponganlo a un peso el nuevo pónganlo a dos pesos subele 500 a cerveza y bájale el pan subele 300 el cigarrillo y bájale el arroz de gente para una cerveza esto es para los que beben eso que beben para el que puede también la corrupción de este país está a la mano de ustedes porque ustedes quisieran que bajen la corrupción la cerveza lo subieran a cada rato una cerveza variera a 400 pesos y así la gente deja de beber el cigarrillo que el cigarrillo usted sube en una caja de cigarrillos a 400 pesos yo voy que la gente van a dejar de fumar cigarrillos no cualquiera va a poder fumar entonces eso es una estrategia en el país hay muchos temas hay muchos temas que son más importantes de cual hablar no me entienden no quieren tapar el sol con un dedo no quieran entonces quieren venir con lo beta porque nosotros somos vaina y te vamos a etiquetar José Lalo para que ustedes vean este mensaje y de que nosotros no estamos hablando vaina usted me entiende porque usted mandó muchos haters te pedimos disculpas tuvimos mal el cierto punto aunque ellos el país se lo llevan se lo está llevando el diablo nosotros por nosotros por nuestra parte nosotros estuvimos mal aceptamos que estamos mal y no lo vamos a volver a hacer que lo importante porque cualquiera pone un nuevo mire hasta los políticos están a llamar lo más alto que roban tienen derecho a ser perdonados perdonados ante los ojos de dios entiendes uno sabe que uno comete un error y que uno no va a volver a cometer el mismo error entonces lo que hay que hacer es tratar de arreglar las cosas a la cosa importante darle más valor y a la que tengan menos importante también darle menos valor hay temas muy importantes en el país que hay que hablarlo urgentemente hacer una reunión entre los que tienen voz voz de aliento porque los políticos son los que tienen voz de aliento son quienes son el poder les judicial diablo oye que huevo perdónenme el poder judicial el poder legislativo el poder legislativo entonces ya ustedes saben mi gente disculpa para todo aquel que se ofendió y estamos activos de aquí en adelante solamente ya esto es cuidado mantenimiento reproducción y se me cuida mucho 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 mi gente y bendiciones se lo cuida todo y ustedes saben Francia Jenny acaba este video con bandeja de oro lo acabo con bandeja de oro lo acabo lo acabo lo acabo lo acabo no lo lo habite me quillate ya lo acabo 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 lo acab